Llorando y en penitencia Llorando y en penitencia Y en bucato ya me fui Por un besito mi presencia Soleja y su resplandor Por un besito mi presencia Se adolecía de mi Te adolecía de mi Y no tuviste clemencia Te adolecía de mi Te adolecía de mi Y usted no tuvo clemencia Soleja y su resplandor Viva la época dorada del flamenco ¡Alemetro! 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 ¡Ay! Cuando te veo en la calle ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Que tanto he querido! ¡Arma mía! ¡Ay! ¡Alemetro! ¡Ay! ¡Alemetro! ¡Ay! ¡Alemetro! ¡Ay! 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 Siento yo un escalofrío, que dolor de escalofrío hoy, muy parecido a la muerte. Con cuatro jacas castañas, yo tengo una putrilla nueva, con cuatro jacas castañas y la novia más bonita. Que cobija y el cielo de España, que es morena y muy bonita. Y vivo para quererte, ay yo vine por ti a este mundo. Y vivo para quererte, y en mi querer tan profundo, que no podré aborrecerte, ay ni olvidarte ni un segundo. ¡Olé! 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 ¡Ay, que llevaba! Ah, un arroyo, y con el agua cristalina, y que llevaba Ah, un arroyo, se reflejaba la imagen, y de tu cara Tan divina, y yo bebé, me inclino al suelo Ah, 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 ah Por tu cariño morena Morena, por tu cariño, ay, mira lo que estoy sufriendo Por tu cariño morena, ay, mira como yo estoy sufriendo Que en vez de... Causarte pena, de mi amor te estás riendo Nadie te querrá en el mundo como yo te estoy queriendo Que en vez de... Causarte pena, de mi amor te estás riendo Nadie te ha querido en el mundo como yo te estoy queriendo Y el pájaro carpintero Que pa' trabar... Se agacía... Y el pájaro carpintero Ay, que pa' trabar... Se agacía... Se agacía... Se agacía... Luego llega... Se agacía... Se agacía... Se agacía... Se agacía... Se agacía... Se agacía... Cuando la volverá a ver y es una manzanillera que a mí me ha dado Su querer yo la vi, yo la vi y ella no me vio Y estaba comiendo mango sentada en el malecón Que yo la vi, que yo la vi y ella no me vio Y estaba comiendo mango sentada en el malecón